El autor alemán, Gunther Grass, falleció en una clínica de Lübeck, Alemania, el lunes por la mañana. El escritor, Salman Rushdie, lo recordó como un verdadero gigante, una inspiración y un amigo. El presidente alemán, Joachim Gauck, dijo en un comunicado que las obras de Grass eran un formidable reflejo de nuestro país y una parte permanente de su patrimonio literario y cultural. Grass nació en 1927, en Danzig, ahora la ciudad polaca de Gdzansk. Sirvió en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y pasó varios meses en un campo de prisioneros estadounidense. Más tarde, estudió escultura en Düsseldorf y Berlín y publicó su primer libro de poesía en 1956. En 1959 alcanzó la fama mundial con la publicación de la novela Anti-Nazi, El tambor de hojalata. Grass fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1999 por retratar el rostro olvidado de la historia. El comité del Nobel dijo, El tambor de hojalata era como si se le hubiera concedido a la literatura alemana un nuevo comienzo después de décadas de destrucción lingüística y moral. Muere el premio Nobel alemán Gunther Grass El autor alemán Gunther Grass falleció en una clínica de Lübeck, Alemania, el lunes por la mañana. El escritor Salman Rushdie lo recordó como Un verdadero gigante, una inspiración y un amigo. El presidente alemán Joachim Gauck dijo en un comunicado que las obras de Grass eran un formidable reflejo de nuestro país y una parte permanente de su patrimonio literario y cultural. Grass nació en 1927 en Danzig, ahora la ciudad polaca de Gdansk. Sirvió en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y pasó varios meses en un campo de prisioneros estadounidense. Más tarde, estudió escultura en Dusseldorf y Berlín y publicó su primer libro de poesía en 1956. 1956. En 1959 alcanzó la fama mundial con la publicación de la novela antinazi El tambor de hojalata. Grass fue galardonado con el Premio Nobel de literatura en 1999 por retratar El rostro olvidado de la historia. El comité del Nobel dijo El tambor de hojalata era como si se le hubiera concedido a la literatura alemana un nuevo comienzo después de décadas de destrucción lingüística y moral. Decimos adiós a otro ganador del Premio Nobel de literatura. Un autor brillante y también un hombre controvertido. Grass no tenía miedo de involucrarse en el mundo de la política y el debate. Hizo campaña por el Partido Socialdemócrata, ¿verdad? Sí. Él era una figura importante en la vida pública alemana. Lo que yo sé era impulsivo, emocional y podría ser muy agresivo. Muy cierto. Por ejemplo, se convirtió en un opositor de la reunificación alemana en 1990. 1990, 1990, con el argumento de que se había llevado a cabo con demasiada precipitación. También se metió en problemas por un poema que se escribió sobre Israel. Lo que hay que decir. El cual critica duramente a Israel. Pero su mayor sorpresa llegó en 2006, cuando publicó su libro de memorias y reveló que había servido en las Waffen-SS. ¿El brazo de combate de la SS? ¿La fuerza paramilitar de Hitler? ¿Responsable de tantas atrocidades? Sí. Sin embargo, El tambor de hoja lata es una novela antinazi muy poderosa. Bueno, él era un adolescente cuando se ofreció como voluntario para unirse al ejército. Y se arrepintió después de la guerra. ¿Se podría argumentar que él fue el autor que llevó el tema de la culpa a la literatura alemana de posguerra? Eso explica por qué la mayoría de sus escritos se centraron en la era nazi y los horrores de la guerra. Gras luchó para dar sentido a su pasado turbulento y al de Alemania.